Desde tierra y aire, la ofensiva de Israel contra Hamas se extiende por toda Gaza. En el norte, palestinos huían por las calles de Jabaila en medio del intenso fuego, mientras los blindados israelíes avanzaban hacia el área, según residentes y medios de Hamas. Miré y vi que el tanque estaba detrás.